Les llevámoslos con un fuerte aplauso nuevamente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Guisapá. Te estará esperando cada fin de semana. Te estará esperando cada fin de semana. Te estará esperando cada día. Te estará esperando cada fin de semana. 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 . Te estará esperando cada fin de semana. . Te estará esperando cada fin de semana. . Gracias. 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 Ahora nos van a estar interpretando unas lindas estampas de Baja California. Ese fuerte aplauso para recibir a estos. Gracias. 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 Gracias.